Nosotros generalmente rezamos lo que la Virgen pidió en Fátima, ¿no? Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. También hay otra que es, oh María Inmaculada, muéstranos tu poder. Pueden hacer esas dos ejaculatorias si así lo desean. Ok, ok, ya las tenemos aquí, está más que anotado. La primera sí se reza y la segunda, bueno, pues no nos cuesta nada incrementarla y traerla también. Oh María Inmaculada, muéstranos tu poder. Así es. Sí, porque si recordamos la Virgen en Fátima nos dijo clarísimamente, nuestro Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Así es. A quien le abrace será colocada a los pies de su altar como flor para adornar, perdón, de su trono, como flores para adornar ese trono. Exactamente. Y luego no hay mejor manera, como decías hace un momento, ¿no? De decirle a mamita María, te quiero y a Dios nuestro Señor. Gracias por este hermoso regalo de la madre que nos lleva de su mano justamente a él y atravesar todas las tribulaciones en nuestra vida, ¿no? En la de nuestras familias y en la de nuestro país. Bueno, pues, ¿qué más le podemos pedir a mamita María? Y estoy segura que la hacemos sonreír a ella y a Dios nuestro Señor cada que pronunciamos este santo rosario. Exactamente. Así es. ¿Cómo surge esta iniciativa, Carmen? Pues, mira, surge a raíz de varios laicos que están viendo ya hace un poquito más de un año como toda la sociedad en cuestión moral, en cuestión económica, en cuestión de formación, valores, violencia, todo va decayendo, ¿no? Va aumentando la violencia, va aumentando lo negativo y aparentemente disminuyendo lo positivo. Entonces se va alejando la sociedad de Dios, lo van dejando de lado, se vuelve más relativista. Y esta iniciativa sale precisamente para volver a la gente hacia Dios nuestro Creador. De él venimos todos y a él tenemos que regresar. Entonces no podemos dejarlo de lado, tenemos que hacerlo el centro de nuestra vida. Y cuando estamos de mano de Dios, a través de la Santísima Virgen, se puede todo. Se puede todo. Y se salvan almas, que es lo que también la Virgen quiere que pase, ¿no? ¿Se acuerdan que en Fátima ella nos dijo, recen por la conversión de los pecadores? Dios está muy ofendido y le enseñó a los pastorcitos el infierno. El infierno que cae en las almas como copos de nieve en gran cantidad porque no había quien rezara por ellas. Entonces esta oración, este movimiento, es también una oración de intercesión, tanto por nosotros, por la familia y por todo nuestro país y toda la gente que lo conforma. Es muy importante y a veces se nos olvida que nosotros también tenemos que ser intercesores por los demás, ¿no? Claro, este, y como apóstoles, como bien lo dices, desde el momento en el que recibimos el bautismo, pues es hacer de nuestra vida un ejemplo de este amor a Dios y también con ello, pues invitar a más y más y más personas a que nos unamos a este rezo del Santo Rosario. Ya lo decía Dios Nuestro Señor, donde están dos o más reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y qué mejor que tenerlo en nuestro corazón, en el centro de nuestra familia y, por supuesto, en el centro de nuestro país. Que cabe resaltar que ya está, porque en ningún lugar la Virgen se ha quedado. Se ha aparecido muchas veces en muchísimos lugares, Fátima, Portugal, Medugor y infinidad de lugares. La madre nos está pidiendo, pues, ese aviso de esa oración. Pero solamente en México ha decidido quedarse y hacerla a su casa, pero no viene sola, Carmen. Viene con el niño en su seno. Así es de que si nosotros de verdad hiciéramos conciencia que Dios Nuestro Señor, hecho, como se puede decir, estando en el vientre de Mamita Santísima, está aquí en medio de nosotros, ¿cómo es posible que no volteemos a regalarles esta hermosa oración, que es lo menos que podemos hacer por ellos, no? Exactamente. Y como tú dices, la Virgen solo se quedó en México. ¿Por qué? Porque México es un país con un gran llamado a la santidad. Y un país con un gran llamado tiene que dar una gran respuesta también, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Por supuesto que sí. Pues, esperemos que muchas... Yo estoy segura que todos nuestros radioescuchas están unidos en este rezo del Santo Rosario. Te digo, tenemos cuatro horarios diferentes en los que se reza aquí en Radio María. Y que sé que muchísima gente lo reza con nosotros para gloria de Dios. Pero además, déjame decirte que yo siempre he escuchado que el horario más taquillero es justamente a las tres de la mañana, que se reza el rosario con los papas. Y es el rosario que mucha gente está tomando ahorita. Muchos ya lo hacían y otros tantos están tomando esta invitación a levantarnos a las tres de la mañana y hacer la coronilla de la Divina Misericordia y el rezo del Santo Rosario como un sacrificio y una oblación a Dios Nuestro Señor y a Mamita María. ¿Cómo ves? Me parece buenísimo porque aparte es una manera de contrarrestar las obras oscuras que se realizan también a esa hora, ¿no? Exactamente. Es mucho lo que podemos reparar en estos momentos, en este horario especial. Y sabemos que las tres de la tarde y las tres de la mañana, pues, son las horas de la Misericordia de Dios Nuestro Señor, ¿no? Exactamente. Bendito sea Dios y que cada vez sea más gente la que se vaya uniendo. Porque esa oración, créanme que la Santísima Virgen la escucha, sobran pruebas a través de la historia. Como le dijo la Virgen a Alana de la Roche, alfran libros para escribir la cantidad de milagros que se logran a través del rosario. Y qué mejor que enseñarles a nuestros hijos desde el seno de la familia a esta hermosa vocación de rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque luego crecen los niños, van creciendo los problemas, se convierten en adultos que de repente ya no sabemos ni cómo corregir ni cómo dirigir. Pero cuando Mamita María hace su trabajo desde niños, les inculcamos nosotros como padres el rezo al Santo Rosario y lo hacemos en el seno de la familia, bueno, creo que le estamos dando el mejor seguro de vida, la mejor herencia que puede existir a nuestros hijos, ¿no? Ese amor a Mamita Santísima y a Dios Nuestro Señor, a través de dedicarles unos minutos de nuestro día para darle gracias, para darle gloria, para reparar y para encomendarnos a ellos. Exactamente. Mira, hay un dicho que dice, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Si un niño ve en su casa a su familia a rezar unida, les aseguro que a la larga él lo va a hacer con su familia, porque ya lo vio, es algo que va a formar parte de su vida. Una persona que dice, sí, hay que rezar el Rosario en familia, pero los hijos no lo ven en la práctica, son como palabras al aire. Exactamente. Es muy, muy importante el ejemplo que se da. Gracias a Dios nosotros conocemos a muchas familias que lo hacen y son, hasta es una manera de preservar las almas de los niños, que tienen que luchar a evitar contra tanto en el ambiente que afuera en medios. Ya sabemos que muchísimas cosas son realmente antivalores lo que nos presentan en muchos programas, ¿no? Pues a veces hasta dentro de la misma casa, con las consolas, con todos estos videojuegos, como lo dices, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, están bombardeados los niños a través de caricaturas, programas, dibujos y demás, de todas las cosas que nos pueden alejar a Dios, que se ven tan inocentes que no nos damos cuenta. Pero la manera de acercarnos a Dios y de alejar esas cosas de nuestras vidas y de nuestras familias es justamente tomar ese santo rosario y que mejor hacerlo, no solo por nosotros ni por nuestra familia, sino por México, que ahí vamos todos. Exacto, porque también es una manera de preservar la pureza de los niños. Acuérdense, acabamos de escuchar hace poquito en el evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños son el reflejo de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, almas inocentes y almas puras. Y sí, estamos en una lucha constante contra eso, pero si nos aferramos al rezo del rosario, la Virgen nos va a proteger para poderlo lograr y ganar esa lucha espiritual que estamos viviendo en estos momentos. Exactamente, ya lo decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Y la mejor oración para poderlo hacer en unidad como familia, que además lo podemos hacer dinámico y divertido, no tiene que ser una cosa aburrida, tiene que ser algo que de verdad nos guste a todos, que busquemos la manera de todos compartir, de todos cooperar, de hacerlo cantando a lo mejor, de hacerlo cometiendo nuevas oraciones o ejaculatorias como lo hacíamos hace ratito. Hay diferentes tipos de letanías, ya se vienen por ahí los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe y sabemos que hay ejaculatorias especiales para la Virgen de Guadalupe, no solo las lauretanas que conocemos. Entonces podemos buscar la forma de hacerlo dinámico en familia y de que sea un momento de verdad especial, un momento de convivir y compartir, no solo nosotros como familia, sino decirle a mamita María y a papá Dios, vengan, ustedes son justo el centro de esta familia, ¿no? Exactamente. Mire, qué bueno que mencionas acerca de cómo rezarlo, porque es bien importante reconocer y recordar todo el tiempo que la Virgen y la Iglesia nos recomiendan que se haga la oración de una manera mental y oral. Decir con la boca al Padre Nuestro de María, Gloria, Credo, etc. Pero al mismo tiempo ir meditando los misterios del Rosario, que al final del día es cristo-céntrico, y es ir meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les recomendaría a los que ya lo rezan que hagan lo que recomienda San Ignacio de Loyola, que es hacer una composición del lugar, imaginarnos nosotros en esa época cómo sería, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo sería la Gruta de Belén, cómo estaría en ese momento sentada la Virgen o recostada esperando el nacimiento, y si luego se ponen a leer cosas, por ejemplo, como las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, que nos narra muy bonito el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos ir rezando ese misterio, pensando en esas revelaciones, y nos va ayudando a compenetrarnos más en la vida de nuestro Señor. También cómo sería el viaje de la Virgen, por ejemplo, cuando fue a ver a Santa Isabel, las penumbras del viaje, qué estaría pensando, irían rezando ella y San José, sería peligroso, no sería peligroso. Ir meditando en esos hechos de la vida de nuestro Señor, y así también les va a ser mucho más fácil a las personas que lo recen poder hacer una oración mental apropiada de acuerdo a como la Virgen lo quiere. Exactamente. No tengamos miedo a lo mejor a hacer con nuestros hijos un dibujo de los misterios del Rosario para que ellos entiendan qué es lo que están rezando, para que no solamente sea que repitan como periquitos lo que estamos diciendo, sino que ellos en su cabecita empiecen a entender, a imaginar ese proceso. Hay muchas películas en las cuales nos hablan de los misterios, hay, no sé, Biblias católicas infantiles ilustradas, no sé, tenemos diferentes maneras de poder inculcar en toda la familia la advocación al Rosario y el rezo del Santo Rosario. Hablamos de los niños, pero sabemos que se hace para los niños, pero los que lo disfrutamos somos los adultos, ¿no? Porque a lo mejor no tuvimos la oportunidad de voltearlo a ver con esos ojos de pureza como lo hicieron, como lo hacen ahora ellos. Sí, exactamente. Y así tenemos que hacernos todos, ver las cosas con una limpieza de alma que se pueda transmitir a la sociedad. Tenemos que depurarla de todo lo que hay ahorita, ¿no? Para volver a hacer ese, para más bien convertirnos en ese reino de María que quiere ser instaurada en el mundo, ¿no? Exactamente. Carmen, te tendría que preguntar por cuestiones técnicas ¿cuándo inició y cuándo termina esta campaña? Mira, es una campaña permanente. Inició, como te comenté, el año pasado, pero es una campaña permanente. Toda la gente, pues eso es que aquí la lucha no sabemos hasta cuándo será, la verdad, la lucha espiritual. Entonces vamos a seguir rezando. La Virgen no nos dijo rézalo un día, nos dijo reza en el Rosario todos los días. Entonces vamos a rezarlo todos los días, busquemos los 12 millones de personas que lo hagan para poder salir adelante como nación, que sea verdaderamente el reino de la Virgen de Guadalupe y logremos que esto se transmita. Incluso tenemos gente de otros países unidos. Sí, eso es interesantísimo. Sí, hay mucha gente de otros países. Entonces yo sí les recomiendo todos los días su Rosario. Si pueden dos, dos. Y si pueden los cuatro diferentes misterios, adelante. Es el Rosario completo realmente. Exacto, exactamente. El Rosario completo sería lo ideal. Mínimo, pues mínimo. Oye, y no está hecho nada más para los mexicanos. Está hecho para todos los que nos escuchan fuera de México. No nada más que sean mexicanos de nacimiento, sino ya lo decía por ahí una compositora, un mexicano nace donde se le da la gana, ¿no? Así es de que todos se sientan invitados a rezar este Rosario por México, por sus países y por el mundo entero. Claro, claro. Imagínate qué bendición sería para el mundo entero si más gente rezara el Rosario. Pues padrísimo. Todo el mundo está invitado. No hay límites. Para Dios no hay fronteras. Algo más que nos quieras compartir, Carmen. Pues mira, si me permitas compartirles lo que son las redes sociales. No, ¿te parece si eso lo dejas aquí? Y nosotros a las personas que estén interesadas, nosotros se los pasamos con todo gusto. ¿Te parece? Me parece. Entonces, solamente comentarles que como apoyo a todas las personas que sí se unan a ser apóstoles del Rosario. Bueno, Carmen, nosotros les dejamos toda esa información. Te agradecemos muchísimo esta invitación. Gracias por esa hermosa labor que ustedes están haciendo. Y pues que no solamente sean 12 millones de mexicanos, que seamos 120 millones de mexicanos los que nos unamos a rezar el rezo del Santo Rosario. Exactamente. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Y muchas gracias a tu audiencia por su espacio. Dios te bendiga hoy y siempre. Y bueno, pues que estos frutos se derramen pronto en nuestro país. Y así es como estos frutos queremos que se derramen en nuestro país. Que te invitamos a que te unas con nosotros a esta noble causa. Acuérdate que Radio María para poder seguir colaborando, para poder seguir llegando al anuncio del Evangelio, para poder seguir llevando estas hermosas iniciativas, la catequesis, la oración, programas de desarrollo humano que nos hacen crecer como personas, como familias y como mexicanos. Es importante tu colaboración. Es importante que dones un poquito de ti, de tu amor, de tu generosidad. De eso que tienes, mucho o poco, lo que sea, es bueno para nosotros. Es un regalo para Mamita Santísima para que a través tuyo, Radio María pueda seguirse expandiendo y pueda hacer llegar el anuncio del Evangelio a las demás casas, a las demás familias, a tantas y tantas personas que necesitan hoy en día esta voz de consuelo, de esperanza, de amor. Estas manos de la Madre que nos llevan como guía hacia Dios nuestro Señor. Así es de que te invito a que no te quedes ahí y nos marques a los teléfonos que tú ya conoces. 33 33 67 10 0 0. 33 33 67 10 0 0. Y te unas con nosotros a Club Amigos de Radio María. Radio María, esta gente que estamos movida de corazón para el sostenimiento mensual de la radio. 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 200 pesos mensuales que tú quieras donar a Radio María pueden hacer la diferencia. Además, acuérdate que ya lo hemos platicado en otros programas, que cada que tú das, se te regresa al ciento por uno. Dios es un Padre bueno y Él cumple sus promesas. Así es de que anímate, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor y cómo en el milagro de dar es cuando más recibimos. Así es de que yo te invito a que juntos formemos parte de este hermoso Club de Amigos de Radio María para que esta bendita señal pueda llegar a todos los rincones de nuestro país y muy pronto no seamos solamente 12 millones de mexicanos los que estamos unidos en oración, sino que sea todo nuestro país. Esos 120 millones de mexicanos que nos hablaba Carmen, que estemos unidos en oración. ¿Y qué te parece si vamos con las mañanitas para los cumpleaños de el día de hoy? Que ellos son Un gran abrazo y un beso a todos ellos de parte de la gran familia de Radio María. Y bueno, para mí fue un gusto y un placer compartir contigo este jueves, como cada jueves en esta mañana, en esta hermosa cita con María. Mi nombre es Carla Viera y fue un placer estar con ustedes en Las Estrellas de María. Hasta la próxima. ¡Gracias!